Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. De nadie, porque solitas podemos lograr las cosas. Belinda lanza fuerte indirecta a Cristian Nodal durante transmisión en vivo. No necesitamos novio para darnos lujos. La cantante Belinda realizó una transmisión en vivo recientemente a través de su cuenta de Instagram, donde realizó un recorrido en lo que podría ser su casa, mostrando a sus seguidores todos los lujos que tiene. En su recorrido mostró varias habitaciones, siendo una de las que más destacó la que podría ser su sala de juegos y entretenimiento, siendo un cuarto con luces neón azules y una enorme pantalla de video. Sin embargo, durante su transmisión soltó una declaración que causó aún más impacto que su enorme casa, donde mencionó que una mujer no necesita de un novio para darse sus lujos. Todo apunta a que esta fue una indirecta para su exnovio y prometido, Cristian Nodal. Incluso seguidores la han tomado por una pedrada a otras de sus exparejas. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una indirecta de Beli?